Bueno, yo no tengo ningún conocimiento de eso porque yo no hago la venta de entradas. Yo lo que hago es coordinar la apertura de puertas y coordinar que entre el público en general. Entonces, en ese partido me pusieron un fiscalizador del grupo del actor presidente y mi persona, donde verdaderamente ellos llevaron las ánforas y se hizo el control correspondiente. Donde verdaderamente yo no sé si evidentemente ha entrado esa cantidad de público, absolutamente nada. Porque yo cuando lo hacía, el control correspondiente con la gente que yo trabajaba, se hacía el informe correspondiente, la cantidad de entradas, qué cantidad de entradas, cuántas personas ingresaron. Y el informe correspondiente que lo hacía el club Mr. Man. ¿Cómo distribuían el trabajo con ustedes, con este directorio de Garisoria? ¿Cómo se distribuye el control de puertas? Bueno, en ese partido se puso un fiscalizador del grupo de ellos, que llevaron sus ánforas y todo eso. Entonces, automáticamente no lo tengo en conocimiento de eso. Yo no soy encargado de la venta de entradas y ni sé que imprenta lo hace las entradas para que yo tenga que estar con esto de la cantidad de público y todo eso. Yo solamente soy encargado de las puertas. ¿Cuánta gente hay en cada puerta? Son dos en cada puerta, que era uno de la otra presidencia y uno de mi persona. Porque Gary dice que no había nadie. No, había, había. Entonces, yo estoy aclarando justamente eso. Porque ha habido una persona de su entera confianza de ellos, que ha estado en cada puerta. Entonces, no sé dónde está la mano negra o el daño que me están queriendo hacer a mí. Porque automáticamente yo no me voy a esconder, no voy a ocultarme, no me voy a escapar. Porque yo no tengo nada, no soy ningún delincuente. Para que tengan que estar acusándome sin pruebas. Entonces, si automáticamente pones un fiscalizador del grupo de ellos y un fiscalizador de mi persona, entonces, ¿dónde ha habido el hecho? Es algo que no cabe en la cabeza de nadie. Y me sorprende a mí. Y más que todo, lo que yo hago la denuncia es de que el día lunes, a eso de las 9 y cuarto, más o menos, 9 y 17, empecé a recibir llamadas, amenazas de muerte. Entonces, eso más que todo a mí me sorprende. Por eso es que yo he llamado a esta conferencia de prensa para aclarar todos estos aspectos. Donde yo he aperturado el caso en la FELC, ya está aperturado este caso. Y esta mañana, justamente, me estaba dirigiendo a las 7 y media de la mañana para ratificar mi denuncia. Y venir aquí a la conferencia de prensa, saliendo de mi casa, he sido asaltado. En una motocicleta me han asaltado, me han sacado un celular, me han sacado 2.000 bolivianos. Entonces, y a eso también ya lo estoy dando a sentar la denuncia. Vamos a ir al lugar y les he mostrado las fotos con las personas que he sido asaltada. Entonces, es algo, ¿no? Que verdaderamente he recibido amenazas de muerte y el día de hoy, para que tenía la conferencia de prensa y mi certificación de la denuncia en la FELC, para que se aperture el caso, para la investigación de esto, he sufrido este asalto. ¿Crees que todo esto tiene correlación con lo que se te ha acusado y que tengan estas secuelas? No hay dónde perderse, se supone, mire, ya, no hay más claro que el agua, no hay. Imagínate, yo saliendo de mi inmueble, para poder hacer mi certificación de mi denuncia en la FELC, y para tener hoy día la conferencia de prensa, me ha pasado esto. Están viendo, yo les estoy mostrando la mano que tengo, el dedo roto, tengo las heridas en las rodillas donde se hizo que está arrastrado. Es una pena. Yo no sé, yo no tengo nada con nadie. Jamás lo he tenido y jamás lo voy a tener. Pero voy a llegar hasta las últimas consecuencias, y lo voy a llegar hasta donde me dé, no me interesa. Pero lo voy a seguir haciendo, y lo voy a seguir insistiendo en que se haga la investigación de todos estos hechos que se están suscitando. ¿Cuándo se te acusó en algún momento de que habían cobrado ustedes en las puertas? Eso dicen, pero yo pienso que tiene que haber pruebas. Entonces, si es mi persona o quién ha sido, ¿por qué no lo hacen en su debido momento? Y no solamente acusar. O sea, yo puedo acusar, pero si no tengo pruebas, ¿cómo voy a acusar? Entonces, las cosas tienen que ser con pruebas, con hechos. No es agarrar y acusar a la persona. Yo tengo que lavar mi imagen, porque mi imagen ya está por los suelos. Yo tengo familia de por medio, tengo mis nietos. Entonces, yo voy a llegar hasta el último, Erland, y lo voy a hacer. Entonces, no me interesa gastarme o hacer lo que sea. Si voy a tener que vender mis cosas, lo voy a vender para llegar hasta el fondo y llegar hasta el final. Inclusive, que lo que estoy haciendo, he sido asaltado esta mañana, donde me han quitado un celular, un S21 y dos mil bolivianos más. ¿Estás realizando dos denuncias? Dos denuncias lo estoy haciendo. Y en este momento estoy volviendo a ir a la FELSE y voy a ir con los investigadores al lugar del hecho para que se aperture el otro caso por las amenazas que tuve y por el asalto que tuve esta mañana al salir de mi mueble. ¿Y la otra denuncia sería por eso? La otra denuncia es por las amenazas también, pero que se haga la investigación y que se está aperturando el caso para continuar esto con la investigación de dónde viene, si supuestamente ha habido falsificación de entradas, si por la venta de entradas y todo eso. Todo se va a hacer, voy a llegar hasta el final y voy a hacer la investigación, hacer la investigación con la FELSE. ¿Has hablado con Gary Soria para aclarar estos temas? Hasta el día de hoy absolutamente nada, yo lo intenté de llamar para poder conversar con él, le llamé a su hermano para poder conversar, para ver la situación de mi persona, pero no tengo respuesta alguna, pero yo hasta el momento sigo haciendo mi trabajo, ya llevé las cartas correspondientes al CDD y todo eso. Entonces, a ver, voy a esperar que lo que me digan ellos y lo que decidan ellos, porque tampoco yo puedo afesarme a una cosa que no es. ¿De quién depende esto de la apertura y cantidad de ventanillas? Porque la queja fue que no había, solamente habían dos puertas, dos ventanillas de venta. ¿Quién organiza, de quién es la responsabilidad en este tema? Todo eso de la apertura de puertas, la coordinación de apertura de puertas, se hizo con la autor dirigencia. Donde nosotros hemos acordado que se iban a abrir tres puertas en preferencia, dos en la curva norte, dos en la general y dos en la curva sur. Donde se determinó todo esto con ellos. Entonces, y donde verdaderamente pusimos, ellos pusieron un fiscalizador de parte del grupo de ellos y una persona de parte de mí. Entonces, donde ellos agarraron las ánforas, también se lo llevaron. Yo no hice ningún conteo de cuánta cantidad de gente ingresó, no sabía absolutamente nada. Porque yo no me lo llevé a mi casa, ni las ánforas, ni nada. Como anteriores partidos yo lo hacía. Yo lo hacía el informe, inmediatamente terminaba el partido y yo les hacía contar con el personal que trabaja conmigo. Yo les hacía contar las entradas para ver cuántas personas habían ingresado. Y eso yo lo hacía el informe al club para poderlos entregar y en detalle, todo detallado. Cuántas personas, cuántas vivanderas, cuántos periodistas y todo eso. Ahora, Hernando, Gary decía ayer que se ha rescindido con Yaigo y que ellos se van a hacer cargo a partir de este viernes de la venta, de la distribución, del resguardo en las puertas. ¿Te han informado algo? No, absolutamente nada. No tengo ninguna información, no tengo ningún llamado de parte de ellos. No sé, yo voy a esperar y no tengo por qué ocultarme o no contestar, nada. Yo voy a esperar a la convocatoria de ellos para que me puedas reunir y determinar lo que ellos decidan. Específicamente, ¿cuál es tu trabajo en el club? ¿Hace cuánto estás trabajando? Yo, bueno, yo trabajo bastante tiempo. Inclusive yo estoy en varias gestiones. Inclusive he estado en partidos más importantes y relevantes que hemos tenido en el club Visterman, que ha sido con Boca y Ziver, que se ha hecho la coordinación, que nunca había este problema. Entonces, imagínate cuánta gente hemos tenido en los partidos de Boca y Ziver. Entonces, todos saben el trabajo que yo realizaba. Y jamás he tenido un problema con ninguna, ni la actual diligencia, ni nada. Y ahora que justamente hay este problema y que me ponen un fiscalizador de ellos y un fiscalizador de mí, ahí justamente he hecho problemas, no sé, algo raro y sospechoso, ¿no? ¿De quién fue? ¿De quién es el error? Bueno, el error no lo sé. Porque verdaderamente, a ver, si tú, Erlan, tienes que poner en tu casa a una persona de confianza para que te controle, como ellos han hecho. Me han puesto una persona de confianza de ellos para que me controlen, para que me fiscalicen. No sé si evidentemente hay esas denuncias, pero no lo ha habido. Entonces, yo no tengo dónde ocultar, no tengo dónde perder. Entonces, las cosas son claras. Si me ponen una persona de ellos y una persona de mí, entonces ha sido el control más claro que cualquier otra cosa. ¿Estás de algo irregular en el ingreso de personas? ¿Ingresaba gente con entradas de cortesía? Había entradas de cortesía, hay entradas de cortesía. Entonces, entonces, yo creo que yo no, como te digo, no sé, no conozco y no sé cuánta cantidad o cuántas entradas ha habido en cada ánfora. Como yo lo hacía anteriormente, yo lo hacía contar con mis controles y en base a eso yo hacía el informe al club para mi descargo correspondiente. Gracias. 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 Gracias.